Si lo que buscas es un montacargas usado, en Traxa siempre encontrarás la mejor opción. Nuestros equipos usados provienen de nuestra flota de renta, lo que significa que reciben su mantenimiento en tiempo y forma de acuerdo a los estándares de fábrica. Nuestro personal técnico certificado se encarga de utilizar solo refacciones originales. Es por eso que en Traxa encontrarás los equipos más confiables y con garantía. Ingresa a www.traxa.com.mx en la sección de equipo usado. Filtra montacargas y encuentra el tuyo. Además de los equipos de nuestro sitio, contamos con una flota de renta de casi 3.000 montacargas para surtir en venta el ideal que se adapte a tu necesidad. Para opciones de financiamiento, contacta a tu asesor, entra al formulario de nuestra página web, complétalo o llama al 800-561-4944 y con gusto te atenderemos. ¿Montacargas confiables? Solo en Traxa. ¡Montacargas confiables! ¡Montacargas confiables! ¡Montacargas confiables!